Las finanzas son presentadas por Banco Afirme. Banco Afirme Muy buenos días Marisol, ¿cómo estás? Buen día Humberto, muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a ti. Oye, me encanta este tema porque hoy en día con tantas aplicaciones y tanta gente que está buscando pues cómo generar un poquito de ingresos, pues ha aumentado también el uso de la motocicleta para poder llevar a cabo muchas de estas actividades, ¿no? Efectivamente, Humberto. Hemos visto un incremento en el número de personas que utilizan la motocicleta como medio de transporte. Todas estas nuevas aplicaciones pues piden personas que tengan una motocicleta para hacer sus entregas y estamos viendo un aumento del número de motocicletas, pero hay que tener cuidado porque también requieren de una cierta protección. Marisol, platícanos un poquito de la importancia de estos seguros, por favor. Pues estos seguros para motocicletas son seguros que cubren a las personas de múltiples riesgos que van desde puede ser tal vez un choque, un atropello, etcétera, y pueden ser tan amplios como uno quiera. O sea, ahora sí que tenemos varios tipos de seguros. Pero la idea principal, pues además de proteger a la motocicleta, porque claro, es un bien material, es una inversión que hacemos, además de protegerlo, pues también proteger a la persona, ya sea de riesgos civiles. Sabemos que a veces pasan accidentes, a lo mejor a la persona que va conduciendo no le pasa nada, pero sí ocasiona daños a terceros, que es una cobertura de lo más importante que debemos tener. Entonces, este tipo de seguros cubren no solamente a la persona, sino también cubren daños a terceros, pueden proteger también la inversión, que muchas personas que andan en motocicleta, pues hicieron una inversión para poder conseguir más dinero a través del reparto de este tipo de entregas que se hacen de apps rápidas. Yo creo que es muy importante, entonces, que contemos un seguro para ese medio de transporte. A veces no lo consideramos, dices, bueno, un vehículo como que sí se considera importante, vamos a asegurarlo, pero a veces con las motocicletas no siempre ocurre lo mismo. Entonces, como que se deja a un lado el seguro, pero también debería ser algo muy importante. Pero entonces, ¿son diferentes los tipos de seguro? O sea, ¿no es como un auto, yo busco un seguro que se acomode también a la actividad que estoy haciendo, o cómo funciona? Así es, en el caso de las motocicletas, cuando uno asegura este tipo de vehículo, sí tiene que informar qué tipo de uso se le va a dar a la motocicleta. Puede ser desde uso particular, puede ser de mensajería, y ya hay una categoría que se llama reparto de alimentos. Esto, ¿por qué preguntan esto? Bueno, porque también la aseguradora necesita conocer los riesgos que corre, dependiendo del tipo de motocicleta que esté asegurando. A lo mejor una persona que tiene una motocicleta y que le da un uso particular, no va a estar utilizándolo con la misma frecuencia que alguien que está, por ejemplo, en reparto de alimentos, ¿no? Que están todo el día girando, entonces tiene más riesgo la persona que está en reparto o que está en la categoría de mensajería, a una persona que está simplemente utilizando la motocicleta de uso particular. Entonces, por eso tenemos esta clasificación, y además de esta clasificación de según el uso que le damos a la motocicleta, también hay diferentes categorías, subcategorías, donde uno puede contratar diferentes coberturas, ¿no? Coberturas desde la más básica, que la más básica por lo general cubre daños materiales o cubre cosas como problemas con terceros, lo que le llaman daños a terceros, y hasta la más amplia, que te puede cubrir robo, cirugías, gastos médicos de los ocupantes, o incluso puede cubrir si se le hizo alguna adecuación a la moto, en fin, podemos conseguir estas coberturas desde la más básica hasta la más amplia. Yo me imagino que también dependiendo de esto, de la básica, pues irán los precios. ¿Es caro, Marisol? ¿Cómo van los precios? Pues los precios, yo diría que están al alcance de cualquier persona y es una inversión que sí vale la pena hacer, dependen del modelo de la motocicleta y también dependen de la cobertura, pero podríamos decir que en promedio podemos encontrar seguros que van desde los 300, 350 pesos hasta, de ahí en adelante, 500, mil pesos, también dependerá mucho de toda la cobertura que queramos para el vehículo. Ok, ahora, si esta cobertura me imagino que aplica también lo que son riesgos, ¿qué tipos de riesgos cubren estos seguros, Marisol? Entre los más importantes y los que les exigen a los motociclistas cuando sacan su licencia, pues está el de responsabilidad civil por daños a terceros. Nosotros sabemos que ese tipo de cobertura sirve para casos de que tal vez se tuvo un accidente y a la otra persona se le dañó algo y a veces son montos bastante costosos o la otra persona terminó con costos altos. Bueno, esta parte de responsabilidad civil por daños a terceros la exigen para poder sacar un seguro, tanto de auto como de motocicleta. Es como obligatorio. Entonces, casi todos cubren esa responsabilidad civil por daños a terceros, pero también cubren cosas como choques, caídas, atropellos, el robo, ya sea total o parcial, asaltos, daños materiales a la moto, algunos incluyen desastres naturales, tal vez para lugares en donde sea el caso de inundaciones, te quedas atrapado y se descompone, vandalismo, fallas mecánicas, también gastos médicos del conductor. Si se tiene un equipo especial, porque algunos que se dedican a esto de transporte o se dedican a esto de mensajería, pues adecúan sus motocicletas con un equipo especial, y es un equipo especial que le tuvieron que invertir, entonces también se puede cubrir ese equipo especial o esa adaptación o conversión que se le ha hecho a la motocicleta, y también asistencia vial, defensa, asesoría legal, en fin, muchísimas cosas, hasta las llantas, si uno lo escoge en su cobertura. Pero esto afectará el precio. Mientras más cosas querramos incluir, pues más cara será la cobertura. Excelente. Marisol, ¿hay algo que debamos considerar o saber antes de hacer la contratación de un seguro para una moto? Como en cualquier compra, Humberto, lo importante siempre es comparar, comparar y conocer. Hay varias aseguradoras que están ofreciendo este tipo de segura. Cada aseguradora tiene su cobertura, sus condiciones de uso. Siempre hay que leer las letras chiquitas. Lo importante es pedirles, oye, quiero cotizar, ¿qué me cubre? Muy, muy importante, conocer los montos que asegura en cada rubro. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces nos quedamos con la idea, ah, hubo un accidente, y no vemos cuánto se tiene asegurado, por ejemplo, en el rubro de hospitalización, ¿no? Entonces, uno termina yendo al hospital, y apenas tiene un día en el hospital, uno le dicen, sé qué, ya se acabó su cobertura. Pero, ¿cómo sí? Porque la cobertura que tenía para el caso de hospitalización era muy baja, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en el caso de motocicletas, que la cobertura de tal vez de hospitalización empieza desde los 50 mil pesos. Entonces, 50 mil pesos vas al hospital, te quedas ahí dos, tres días, y hasta antes de eso ya se acabó la cobertura. Entonces, es muy importante que cuando contratemos un seguro, cualquiera que sea, siempre conozcamos, a ver, hasta por cuánto estoy asegurado en cada rubro. Leer esas letras chiquitas y comparar. Y comparar, porque ahora la competencia nos ha ayudado a que también haya mejores precios. Entonces, si comparamos y revisamos ventajas, los beneficios que ofrece cada una, seguramente haremos una buena decisión de compra. Excelente información, como siempre. Marisol, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Marisol Ken, asesora en finanzas.